Música No te preocupes, todo estará bien Sí, lo sé, todo va a dar más manera Te dije que esta casa sería la indicada ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, la casa está super Pero la casa no Ay, no te crees Yo pensé que se acababan a hacer un paseo para ti Ay Perdón, no quería asustarlo Mi nombre es Héctor, yo solía vivir aquí Hola, yo soy Nalia Y bueno, nosotros vivimos aquí ahora Y eres mi hermano Artur Ah, bueno, un placer No, solamente quería darles la bienvenida Y ver quién iba a vivir en mi antigua casa Sorpresa Chao Oye, el primo de Fernando llega mañana ¿Vas a hacer arrastrándome? Está bien ¿Por qué esperar a recuperarte? Si puedes tener un chico que te ayude a hacerlo Además, de él es muy lindo Y además de hacer una estúpida cena, por favor, te puedas salir ¿Qué fue eso? No lo sé, debe ser solo un animal No lo sé, debe ser solo un animal Sí, ya voy. Estoy terminando de guardar las cosas que nos hacían falta en tu casa. No hay idea. Me recuerda, soy Héctor, yo viví en tu casa. Sí, te recuerdo. Bueno, ahora estoy algo ocupada, así que ya me tengo que ir, pero un placer volver. Ok, lo fue. Oye, espíjate, casi me matas. Discúlpame, de verdad no te vi. Héctor, justo la persona que quería ver, quiero disculparme por cómo te traté el otro día en el estacionamiento. Y me preguntaba si te gustaría salir conmigo. Mañana en la noche, sí. Ok, cuenta conmigo. Bueno, hasta mañana. ¡Fronauts! ¡Hola! ¡Listo! Enredó los plumes se callaron. Estaba pensando si querías pasar y venir a ver más. No, 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 no. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Creíste que no te reconocería? Resulta que tengo buena memoria y sé que fuiste tú quien asesinó a mis padres. Mírame cuando te hablo. Fue un placer conocerte. Te metiste con la familia equivocada. Fue un placer conocerte. Te metiste con la familia equivocada. Fue un placer conocerte. Te metiste con la familia equivocada. Fue un placer conocerte.